¡Sean bienvenidos a las historias de Lilith! Enriquecer clásicos cuentos, siempre traen esa moraleja que podemos sacar, tanto la que se esperaba como la que nosotros interpretamos y que siempre estoy dispuesta a escuchar en los comentarios porque eso es lo que va a enriquecer el intercambio y la interpretación de las historias. Entonces, anteúltimo cuento de Madame del Noir, ¡a disfrutarlo! El pájaro azul Una vez había un rey muy rico en tierras y en dinero, pero de resultas de haber muerto su mujer quedó inconsolable. Encerróse ocho días con sus noches en su gabinetito, en el cual se golpeaba la cabeza contra las paredes de afligido que estaba. Reuniéndose sus vasallos y acordaron ir a verle y decirle lo que creyese más a propósito para mitigar su dolor. Los unos pronunciaron discursos graves y serios, otros los pronunciaron agradables y hasta alegres, pero ninguna impresión hacían sobre él, pues apenas oía lo que decían. Al fin se presentó delante de él una mujer, tan cubierta de crespones negros, de velo, manto y vestido de luto, llorando y sollozando tan fuerte que se quedó sorprendido. Le dijo que no trataba de consolarle como nosotros, sino por el contrario, de aumentar su dolor, porque nada más justo que llorar a una buena esposa. Que ella, que había perdido el mejor de los maridos, esperaba llorarle mientras le quedasen ojos en la cara. Y enseguida redobló sus gritos, acompañada por el rey que se echó de nuevo a llorar. Habiéndola recibido mejor que a los demás, le habló de las buenas cualidades de su querida difunta. Ella encareció las de su querido difunto, y en fin, hablaron tanto y tanto que ya no sabían qué decir sobre su dolor. Cuando la viuda ladina vio casi agotada la materia, levantó un poco su velo, y el rey afligido se distrajo mirando. Aquella pobre afligida que alzaba y bajaba muy a tiempo dos grandes ojos azules, guarnecidos de largas pestañas negras. El rey considera con un poco más de atención su cutis, todavía bastante fresco. Poco a poco empezó a hablar menos del de su mujer, después ya no habló absolutamente de ella. La viuda decía que quería llorar toda su vida a su marido. El rey la rogó que no inmortalizase su pena. En resumidas cuentas, todo el mundo quedó asombrado al saber que se casaba con ella, y que lo negro se convertía en verde y color de rosa. El rey no había tenido de su primer matrimonio más que una hija, que pasaba por ser la octava maravilla del mundo. Se llamaba Florina porque se parecía a Flora por su frescura, su juventud y su belleza. Cuando el rey se volvió a casar, no tenía más que quince años. La nueva reina envió a buscar a su hija, que se había criado en la casa de su madrina, la hada Soucio, sin que por eso fuera graciosa ni bella, pues aunque Soucio, que la quería entrañablemente, había hecho lo que había podido, nada había conseguido. La llamaban truchona, porque tenía el rostro salpicado de manchas encarnadas, lo mismo que una trucha. Sus cabellos negros eran tan grasientos y tan sucios, que no se les podía tocar sin mancharse, y su piel amarilla destilaba aceite. La reina, que la amaba con delirio, no hablaba más que de la encantadora truchona, y como Florina tenía una porción de ventajas sobre ella, la reina se desesperaba y procuraba por todos los medios que podía ponerla mal con el rey. Pero la princesa, que era muy apacible y muy discreta, trataba de hacerse superior a este mal proceder. Un día dijo el rey a la reina que Florina y truchona tenían ya suficiente edad para casarlas, y que era preciso dar una de las dos al primer príncipe que viniese a la corte. Deseo, contestó la reina, que sea mi hija la primera que se case, por tener más edad que la vuestra, y porque es mil veces más amable, a lo cual replicó el rey que era dueña de hacer lo que quisiese. Poco tiempo después se supo que estaba para llegar a la corte el rey encantador. Ningún príncipe ha llevado más allá la magnificencia, y su talento y su persona correspondían con su nombre. Cuando la reina lo supo, empleó a todos los bordadores y todos los astres en hacer adornos para truchona, y rogó además al rey que no hiciese nada nuevo a Florina. Y habiendo ganado a sus doncellas, la robó todos sus vestidos, todos sus adornos, todos sus aderezos el día mismo que llegó encantador, de suerte que cuando quiso componerse no halló ni siquiera un lazo. Teniendo que salir con un vestidito no muy limpio, lo cual le dio tanta vergüenza que cuando llegó el rey encantador, se colocó en un rincón de la sala. La reina le recibió con muchas ceremonias, le presentó a su hija, más resplandeciente que el sol, y más fea que todos sus adornos, que solía estar ordinariamente con los vestidos de todos los días. El rey separó la vista de ella. La reina, creyendo que le gustaba demasiado y que temía enamorarse, se la ponía continuamente delante. Habiendo preguntado si no había otra princesa llamada Florina, «Sí», dijo truchona, mostrándosela con el dedo, «es esa que se oculta por lo suce y andrajosa que está». De lo cual Florina se ruborizó tanto y se puso tan bella que el rey encantador quedó deslumbrado. Se levantó, le hizo una profunda reverencia y le dijo, «Señora, vuestra incompatible hermosura os adorna demasiado para que necesitéis de otro, ninguno otro adorno extraño». «Señor», contestó ella, «os confieso que estoy poco acostumbrada a llevar un vestido tan sucio como éste, y os hubiera agradecido que no hubieses reparado en mí». «Sería imposible», exclamó encantador, «que estando presente tan maravillosa princesa, se tuviesen ojos para mirar a otra». «¡Ah!», dijo irritada la reina, «estoy pasando el tiempo oyéndoos». «Pero creedme, señor, Florina es bastante coqueta y tiene necesidad de que le digan tantas galanterías». Conociendo al rey encantador los motivos que hacían explicarse hacia la reina y poco acostumbrado por otra parte a violentarse, manifestó toda su admiración por Florina, hablando con ella tres horas seguidas. Desesperada la reina e inconsolable truchona por no haber obtenido la preferencia sobre Florina, se quejaron al rey, haciéndole consentir en que durante la permanencia del rey encantador se la encerrase en una torre para que no la viera. En efecto, así que volvió a su cuarto, cuatro hombres enmascarados se apoderaron de ella y la llevaron a lo alto de la torre, dejándola allí en el mayor desconsuelo, porque bien conoció que procedían con ella así para impedirle agradar al rey, que ya le gustaba mucho a ella y con quien hubiera querido casarse. Ignorando al rey la violencia que habían cometido con la princesa, esperaba impaciente el momento de volverla a ver. Quiso hablar de ella a los que para honrarle había puesto a su lado el rey, pero advertidos por la reina, le dijeron de ella todo el mal que pudieron, que era coqueta e inconsecuente, de mal carácter, que atormentaba a sus amigos y a sus criados, que era puerca y tan avara que prefería andar vestida como a una pastora a comprar ricas telas con el dinero que le daba su padre. Al oír esto, sufría horriblemente el rey encantador y sentía excesos de cólera que apenas podía ocultar. No, decía Parasí, es imposible que el cielo haya encerrado un alma tan innoble en la obra maestra de la naturaleza. Convengo en que no estaba demasiadamente limpia cuando la he visto, pero su rubor en aquel momento prueba que no está acostumbrada a verse así. Mientras tanto, la princesa, echada en el suelo del calabozo de aquella terrible torre en que los hombres enmascarados la habían dejado, decía, menos digna de compasión sería si me hubiesen encerrado aquí antes de haber visto a este amable rey. Su recuerdo no sirve más que para aumentar mis penas. Es indudable que la reina me trata con este rigor para que no la vuelva a ver más. Y enseguida rompió a llorar tan amargamente que su propia enemiga se hubiera apiadado de ella si la hubiese visto entonces. Cuando Encantador pudo presentarse en Palacio del Rey y la reina se presentó en su habitación y esperando que Florina se hallara allí no hacía más que mirar por todos lados por si la veía. Así que oía entrar a alguien en la cámara volvía bruscamente la cabeza hacia la puerta. Parecía inquieto y desazonado. La maliciosa reina conocía perfectamente lo que pasaba en su interior, mas aparentaba no haberlo reparado. Ella le hablaba de partidas, de placer, a lo cual contestaba él sin tino ni concierto. Hasta que no pudiéndose contener preguntó dónde se hallaba la princesa Florina. Señor, le dijo con alta energía la reina, su padre ha prohibido que salga de su habitación hasta que esté casada mi hija. —¿Y qué razón puede haber? —replicó él— para tener a esta bella princesa prisionera. Lo ignoro, y aunque cuando lo supiese me creería dispensada de decíroslo. Al oír esto, el rey encantador dejó a la reina, pues no podía sufrir su presencia. Así que volvió a su cuarto, dijo a un príncipe joven que le había acompañado y a quien quería mucho que hiciese por ganar alguna de las doncellas de la princesa a fin de poderle hablar un momento. No lo fue difícil al príncipe encontrar damas en palacio que se hicieron las intermediarias, habiendo una que hasta le aseguró que aquella misma noche estaría Florina en una ventana baja que daba el jardín y por la cual podría hablarle. Muy contento el príncipe de haber conducido tan bien el negocio, corrió a decírselo al rey, anunciándole la hora de la cita. Pero la infiel confidenta se fue a advertir a la reina lo que pasaba y a tomar sus órdenes. Inmediatamente le ocurrió enviar a la ventana a su hija, instruyéndole antes de lo que había de hacer, lo cual no olvidó Truchona, poniéndolo en práctica al pie de la letra y eso que era naturalmente muy bestia. Era tan oscura la noche que no pudo el rey echar de ver el engaño, así que acercándose a la ventana transportado de alegría, dijo a Truchona todo lo que hubiera dicho a Florina para persuadirle de su pasión. Truchona, conforme a las instrucciones de su madre, le dijo que era la mujer más desgraciada del mundo por tener una madrastra tan cruel que no dejaría de maltratarla hasta que su hija estuviese casada. El rey le dijo que si quería ser su esposa, se tendría por muy feliz en dividir con ella su corona y su corazón. Y diciendo esto, sacó un anillo de su dedo y poniéndole en el de Truchona, añadió que era una prenda eterna de su fe y que no tenía más que señalar la hora para su partida. Así que la reina supo el éxito de la feliz entrevista, se prometió un no menos feliz resultado en el matrimonio de su hija. En efecto, concertado el día para la fuga, fue el rey por ella en una silla volante, tirada por ranas aladas, que le había prestado un encantador amigo suyo. La noche era oscurísima. Truchona salió misteriosamente por una puertecita y el rey que la esperaba la recibió en sus brazos, jurándole cien veces una fidelidad eterna. Pero como no estaba de humor de seguir volando en su silla volante sin casarse con la princesa que tanto amaba, le preguntó dónde quería que se celebrase la boda. Ella dijo que teniendo por madrina una hada muy célebre, llamada Sousio, era de parecer que fuesen a su palacio. Aunque el rey no sabía del camino, no tuvo más que decírselo a sus ranas y éstas, que conocían el mapa mundi, en muy poco tiempo llevaron al rey y a Truchona a casa de Sousio. El palacio se hallaba tan bien iluminado que al llegar hubiera conocido el rey su error si la princesa no se hubiera tapado el rostro con el velo. Preguntó por su madrina, le habló aparte, contándole cómo había atrapado a Encantador y le rogó procurase apiadarse. —¡Ay, hija mía! dijo la hada, no será tan fácil como crees. Quiere demasiado a su florina y estoy segura de que nos va a hacer desesperar. El rey la esperaba en una sala cuyas paredes eran de diamantes tan transparentes que vio a través de ellas a Sousio y Truchona hablando juntas. Al verlas creyó estar soñando. —¿Cómo? decía él. He sido vendido. Han traído los demonios a esta enemiga de nuestro reposo. ¿Viene a turbar nuestra boda? Mi querida Florina no parece. Quizá la ha seguido su padre. Y empezaban a ocurrirsele mil cosas que le desolaban. Pero lo peor fue cuando entraron en la sala y Sousio le dijo —Rey Encantador esta es la princesa Truchona a la cual habéis dado vuestra fe. Es mía hijada y deseo que os caséis con ella inmediatamente. —Yo — exclamó él —yo casarme con ese monstruo. Es preciso que me creáis bien dócil para atreveros a hacerme semejante proposición. Sabed que nada le he prometido y que si dice otra cosa miente. —No acabéis interrumpió Sousio y procurad no faltarme al respeto. —Consiento dijo el rey en respetaros todo lo que se puede respetar a una hada con tal que me volváis mi princesa. —Pues no lo soy yo parjuro dijo Truchona mostrándole su sortija —¿a quién has dado este anillo como prenda de tu fe? ¿A quién has hablado en la ventana del jardín si no es a mí? —¿Cómo? replicó él —según eso he sido embaucado engañado —No pues no seré el juguete de nadie —Ea, ea ranas mías ranas mías quiero partir ahora mismo —Oh dijo Sousio no podréis hacerlo a no ser que lo consienta yo y habiéndole tocado con una varita sus pies se quedaron pegados al suelo como si los hubieran clavado en él —Aunque me mataseis le dijo el rey aunque me desollaseis no sería de otra más que de Florina estoy decidido y en este supuesto podéis usar de vuestro poder como os parezca Sousio empleó alternativamente la dureza las amenazas las promesas y hasta las súplicas truchona lloró gritó gimió se enfadó se apaciguó el rey no decía una palabra y mirándolas a ambas con el aire más indignado del mundo no respondía nada a toda su palabrería así pasaron veinte días con sus noches sin que se sacen de hablar la princesa y su madrina sin comer dormir ni sentarse hasta que al fin Sousio cansada y no pudiendo resistir más dijo al rey sois un terco que no queréis daros a la razón pues bien elegid entre siete años de penitencia por haber dado vuestra palabra y no cumplirla o de casaros con mi ahijada el rey que había guardado un profundo silencio exclamó de repente haced de mí lo que queráis con tal de que quede libre de esta chabacana el chabacano sois vos dijo truchona colérica en verdad que sois un gracioso reyesuelo al venir con vuestro equipaje pantanoso a mi país para decirme injurias y faltar a vuestra palabra he aquí unos tiernos reproches dijo el rey en tono burlón ya veis que hace uno muy mal en no tomar por esposa a una mujer tan bella no 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 lo será exclamó Sousio montando en cólera no tienes más que echarte a volar por esta ventana si quieres porque serás siete años pájaro azul al mismo tiempo el rey muda de forma sus brazos se cubren de plumas y se convierten en alas sus piernas y sus pies se vuelven negros y pequeños le crecen uñas engaravitadas su cuerpo se achica queda todo cubierto de largas plumas finas y pintadas de azul celeste sus ojos se redondean y brillan como soles su nariz no es más que un pico de marfil sobre su cabeza se ve un penacho blanco que forma una corona canta que es un primor y baila lo mismo al verse metamorfoseado de este modo lanza un grito doloroso y se marcha de un vuelo para huir del funesto palacio de Sousio en la melancolía que le abruma salta de rama en rama escogiendo los árboles consagrados al amor o a la tristeza ya sobre los mirtos ya sobre los cipreses canta aires lastimosos deplorando su mala fortuna y la de florina en qué sitio la han ocultado sus enemigos decía qué ha sido de esta hermosa víctima la barbarie de la reina la deja todavía vivir dónde la buscaré estoy condenado a pasar siete años sin verla quizá durante este tiempo la casarán y perderé para siempre la esperanza que sostiene mi vida todos estos distintos pensamientos afligían al pájaro azul de modo que quería dejarse morir la hada Sousio volvió a enviar a Truchona donde su madre que estaba muy inquieta por no saber cómo habrían pasado las bodas pero cuando vio a su hija y le contó todo lo que acababa de suceder poseída de cólera cuyas consecuencias refluyeron sobre la pobre florina dijo es preciso que se arrepienta toda su vida de haber sabido agradar a Encantador subió a la torre con Truchona a quien había adornado con sus más ricos vestidos llevaba una corona de diamantes en la cabeza y tres hijas de los más ricos varones del reino llevaban la cola de su manto real llevaban el dedo pulgar el anillo de Encantador que Florina reparó el día que hablaron juntos sorprendió sorprendió sorprendióse extraordinariamente al ver a Truchona con tan pomposo séquito y la reina le dijo aquí tenéis a mi hija que viene a traeros los presentes de su boda el rey Encantador se ha casado con ella la ama entrañablemente y ella lo mismo a él de modo que ambos son muy felices enseguida prestan ante la princesa telas de oro y plata aderezos encajes y lazos que iban en grandes azafates de filigrana de oro al presentarles todas estas cosas Truchona tenía buen cuidado de ostentar el anillo del rey de suerte que la princesa Florina no pudiendo ya dudar de su desgracia gritó desesperada que quitasen de su vista todos aquellos funestos presentes que no quería vestir más que de negro o más bien que sólo quería morir dicho esto se desmayó y la cruel reina muy contenta por haber salido también con su empeño prohibió que le socorriesen y dejándola sola en el estado más deplorable del mundo se fue a contar maliciosamente maliciosamente al rey que su hija se hallaba tan perdidamente enamorada que no había extravagancia que no hiciese y que era preciso no dejarla salir de la torre el rey la dijo que podía manejar el negocio como le pareciese pues él siempre estaría satisfecho de lo que ella hiciese cuando la princesa volvió de su desmayo y reflexionó sobre la conducta que observaban con ella en los malos tratamientos que recibía de su indigna madrastra y en la esperanza que para siempre perdía de casarse con el rey encantador fue tan vivo su dolor que estuvo llorando toda la noche en tal estado se asomó a la ventana lanzando tiernas y lastimeras quejas y al amanecer se retiró pero siempre llorando a la noche siguiente volvió a abrir la ventana dando profundos suspiros y sollozos y cuando vino el día se retiró vertiendo un torrente de lágrimas a todo esto el rey encantador o por mejor decir el hermoso pájaro azul no cesaba de dar vueltas alrededor del palacio creyendo que su querida princesa estaría encerrada en él y si ella exhalaba tristes quejas las suyas no lo eran menos acercábase a las ventanas lo más que podía para mirar el interior de las habitaciones pero el temor de que le diese truchona o de que sin verle sospechase que era él no le dejaba hacer todo lo que hubiera querido me va en ello la vida decía él pero si descubriese esa mala princesa donde estoy como querría vengarse me vería obligado a alejarme o a exponerme a mil peligros estas consideraciones le obligaron a ser muy comedido en sus investigaciones así es que no cantaba más que por la noche frente por frente de la ventana en que se colocaba florina había un ciprés de una altura prodigiosa en el cual se posó por casualidad el pájaro azul apenas estuvo en él cuando oyó a una persona que se quejaba diciendo seguiré sufriendo por mucho tiempo no vendrá la muerte en mi auxilio los que la temen la ven antes de lo que quisieran y a mí que la deseo me huye la cruel reina bárbara que te he hecho para tratarme en tan horrorosa cautividad el pájaro azul no perdió una sola palabra de estas quejas la curiosa ave no dejó de volver la noche siguiente hacia una luna clarísima y como todas las noches una joven fue a apoyarse en el alféizar de la ventana de la torre y empezó a quejarse escuchábale el pájaro azul y cuanto más escuchaba más se persuadía de que era su amable princesa la que se quejaba ¿por qué queréis concluir tan pronto con vuestros días? ¿quién me dirige? exclamó ella palabras de consuelo un rey desgraciado repuso el pájaro que no amará a nadie más que a vos y apenas había acabado de decir estas palabras echó a volar colocándose sobre la ventana al principio florina tuvo mucho miedo de un ave tan extraordinaria que hablaba como un hombre pero al fin la belleza de su plumaje y lo que le dijo la tranquilizó ¿quién sois pájaro encantador? dijo la reina acariciándole acabáis de decir mi nombre y fingís no conocerme ¿qué? el rey encantador dijo la princesa será el hermoso pájaro que tengo entre mis manos ay bella florina desgraciadamente es muy cierto y si algo puede consolarme es que he preferido esta pena a la de renunciar al amor que os profeso por mí dijo florina ah no tratéis de engañarme sé que os habéis casado con truchona he reconocido vuestro anillo en su dedo la he visto adornada con los brillantes que le habías regalado ha venido a insultarme mi triste prisión cubierta de un manto real y con una rica corona en la cabeza que había recibido de vuestra mano mientras yo estaba cargada de fierros y cadenas habéis visto a truchona en este traje replicó el rey y ella y su madre se han atrevido a deciros que esas joyas se las había dado yo sabed que abusando de vuestro nombre me comprometieron a robar a esa fea truchona pero así que conocí mi error quise abandonarla y preferí ser pájaro azul siete años seguidos a faltaros a la felicidad que os había consagrado florina tenía tal placer en oír hablar al pájaro azul que ya no se acordaba de las desgracias en su prisión ya amanecía la mayor parte de los oficiales estaban levantados y todavía el pájaro azul y la princesa estaban hablando separándose al fin con mucho sentimiento después de prometerse que todas las noches se verían y hablarían del mismo modo al día siguiente volvió el pájaro azul a su reino se dirigió a su palacio entró en su gabinete por un cristal roto y llevó los más ricos brazaletes que se habían visto nunca a la otra noche el pájaro llevó a su bella princesa un reloj de un tamaño regular hecho de una perla el valor del trabajo excedía el valor de la materia apenas amanecía el pájaro echaba a volar y se iba al hueco de su árbol en el cual se alimentaba con frutas a veces cantaba unos aires tan lindos que su voz asombraba a los transeúntes pues como le oían y no lo veían creían que eran los espíritus y esta opinión llegó a generalizarse tanto que nadie se atrevía a entrar en el bosque contándose aventuras fabulosas ocurridas en él de modo que el terror general produjo la seguridad particular del pájaro azul no se pasaba días sin hacer algún presente a Florina ya un collar de perlas ya sortijas de las más ricas y mejor trabajadas lazos de diamantes punzones ramilletes de piedras preciosas imitando el color de las flores libros entretenidos medallas en fin tenía una porción de maravillosas riquezas con las cuales no se adornaba más que de noche para agradar al rey dos años transcurrieron de este modo sin que Florina se quejase de su cautividad la maliciosa reina que tan cruelmente la trataba hacía desesperados pero inútiles esfuerzos por cazar a Truchona había enviado embajadores a todos los príncipes que conocía proponiéndosela por esposa pero así que llegaban los despedían bruscamente si se trataba de la princesa Florina les decían serían perfectamente recibidos pero lo que es Truchona puede estar soltera toda su vida sin que nadie piense en ella cuando recibían estas noticias transmitidas fielmente por sus embajadores la madre y la hija se encolerizaban terriblemente contra la inocente princesa a quien perseguían ¿qué? decían a pesar de su cautividad esta muñeca nos trastorna nuestros planes siempre no debemos perdonarle las malas pasadas que nos está haciendo por fuerza tiene inteligencias secretas en los países extranjeros por lo menos esto es un crimen de estado tratémosla como tal y procuremos hacerla daño por todos los medios que estén a nuestro alcance concluyen su infame conciliábulo a más de medianoche y a pesar de lo avanzado de la hora resolvieron subir a la torre a interrogarla hallábase a la ventana con el amable pájaro azul adornada con su pedrería peinando sus hermosos cabellos con un esmero que no suelen tener las personas afligidas su cuarto y su lecho estaban cubiertos de flores y unas pastillas de españa que acababa de quemar exhalaban el más exquisito aroma la reina escucha a la puerta creyendo oír cantar a un dúo porque florina tenía una voz celestial y la letra que le pareció muy tierna decía así cuánta es nuestra desventura sólo nacida quizás de adornarnos con ternura pero no ha de haber fortuna que nos separe jamás algunos suspiros terminaron su pequeño concierto ay truchona mía estamos vendidas exclamó la reina abriendo bruscamente la puerta y precipitándose en la cámara qué hizo florina al verla cerró violentamente la ventana para dar tiempo al pájaro real de escaparse pues más le ocupaba su conservación que la suya propia pero no se sintió con fuerzas para irse a pesar del peligro que corría de ser cogido y enjaulado pues sus ojos penetrantes habían visto el peligro en que se hallaba la princesa había visto a la reina y a truchona y lo único que sentía era no hallarse en estado de defender a su amada acercándose a ella hechas una furia diciéndola se saben vuestras intrigas contra el estado no creáis que vuestra clase os ponga cubierto de los castigos que merecéis y con quién señora fragua esas intrigas contestó la princesa no sois vos mi carcelera hace dos años he visto a otras personas que a las que me habéis enviado la reina y su hija la examinaban mientras hablaba con una sorpresa sin igual su admirable belleza y sus ricos adornos la deslumbraron y de dónde os vienen señorita esas piedras que brillan más que el sol nos queréis hacer creer que hay minas en esa torre todo lo que puedo deciros es que las he encontrado dijo florina la reina la miraba con la mayor atención por si podía penetrar lo que pensaba en su interior no nos engañéis dijo la reina sabemos lo que hacéis desde por la mañana hasta por la noche y no ignoramos que os han dado todas esas alhajas con el único objeto de que vendáis el reino de vuestro padre no hay duda que me hallo en estado de entregarle respondió ella con una sonrisa desdeñosa una princesa infortunada que se consume entre cadenas hace mucho tiempo puede llevar a cabo con la mayor facilidad con plots de esa naturaleza y para quién dijo la reina os habéis peinado como una coquetilla tenéis vuestra cama llena de aromas y está en fin toda vuestra persona tan magnífica que ni en la misma corte habéis estado nunca tan peripuesta como tengo tanto tiempo de sobra no es extraño que dedique algunos momentos a vestirme y componerme paso tantos llorando sin desventura que no deben reprocharme esto ea veamos dijo la reina si esta inocente criatura ha hecho algún trato secreto con los enemigos y empezó a buscar ella misma por todas partes y registrando el jargón que hizo desocupar de la paja halló tan gran cantidad de diamantes de perlas de rubíes de topacios y de esmeraldas que no podía adivinar de dónde la habían venido decidida a poner en cualquier parte papeles que comprometiesen a la princesa en un momento en que no la miraba iba a ocultarlos en la chimenea pero afortunadamente el pájaro azul que estaba posado encima viendo más que un lince y oyéndolo todo exclamó ten cuidado florina porque tu enemiga quiere hacerte traición esta voz inesperada espantó de tal modo a la reina que no se atrevió a hacer lo que había pensado ya veis señora dijo la princesa que los espíritus que andan por el aire me favorecen yo creo dijo la reina montada en cólera que los demonios se interesan por vos más a su pesar vuestro padre sabrá hacer justicia ojalá señora exclamó florina no tuviese que temer más que el furor de mi padre pero desgraciadamente el vuestro es más terrible turbada la reina con todo lo que acababa de ver y oír celebró consejo acerca de lo que debería hacer contra la princesa pero habiéndolo dicho que si alguien encantador o hada le habían tomado bajo su protección no se haría más que irritarlos atormentándola siendo mucho mejor procurar descubrir su intriga la reina aprobó la idea y envió a dormir al cuarto de la princesa a una joven que se hacía la inocente con orden de decirle lo que pasaba pero era imposible caer en un lazo tan grosero así que tomándola desde luego por lo que era es decir por una espía la princesa sintió un vivo dolor qué decía yo no podría hablar a este pájaro tan querido me ayudaba a soportar mis desgracias yo aliviaba las suyas nuestra ternura nos bastaba y ahora qué va a hacer de él qué va a hacer de mí y pensando en esto vertía torrentes de lágrimas no atreviéndose a asomarse a la ventana aunque le oía revolotear alrededor de ella tenía vivos deseos de abrirle pero temía exponer la vida de su querido pájaro un mes entero pasó sin asomarse en la ventana el pájaro azul se desesperaba qué quejas exhalaba nunca había sentido como entonces los tormentos de la ausencia y de su metamorfosis y buscando inútilmente remedio para uno y otro después de calentarse en vano la cabeza no encontraba alivio a sus males la espía de la princesa que velaba hacía un mes día y noche al fin abrumada de sueño se durmió profundamente advirtió la florina y abriendo su ventanita dijo pájaro azul color de primavera torna pájaro azul a quien te espera el pájaro oyó tan perfectamente estas palabras que al momento fue a la ventana qué alegría volverse a ver cuántas cosas tenían que decirse las expresiones de cariño y las protestas de fidelidad se renovaron una y mil veces no habiendo podido menos la princesa de llorar el pájaro azul la consoló como pudo en fin llegada la hora de separarse sin que se hubiese despertado la carcelera se dieron un tierno adiós y se despidieron hasta el otro día al siguiente volviéndose a dormir la espía y la princesa corrió a la ventana diciendo como la primera vez pájaro azul color de primavera torna pájaro azul a quien te espera presentóse enseguida el pájaro y la noche se pasó como la otra sin ruido lisonjeabanse de que la vigilante tomaría tal gusto al sueño que se dormiría todas las noches y efectivamente la tercera noche se pasó también con toda felicidad pero la siguiente habiendo sentido ruido la espía escuchó y simuladamente después miró y a la claridad de la luna vio al más hermoso pájaro del universo hablando con la princesa acariciándola con la pata picoteándole dulcemente al fin oyó parte de su conversación quedando muy admirada al ver que el pájaro hablaba como un hombre y que la bella florina le contestaba con la mayor ternura amaneció despidieronse y como si hubiesen tenido un presentimiento de su próxima desgracia se separaron muy tristes la princesa se echó sobre su lecho bañada en lágrimas y el rey volvió al hueco de su árbol así que amaneció se levantó su carcelera y se fue a contar a la reina todo lo que había visto y oído la reina envió a buscar a truchona y sus confidentes y después de discutir largo rato convinieron en que el pájaro azul era el rey encantado que afrenta exclamó la reina que afrenta truchona mía esta insolente princesa a quien yo creía tan afligida gozaba tranquilamente de las dulces conversaciones de nuestro ingrato ah he de tomar una venganza tan sangrienta que se hable por mucho tiempo de ella truchona le suplicó que no perdiese un momento la reina volvió a enviar al espía a la torre advirtiéndole no manifestar curiosidad ni sospecha fingiéndose más dormida que otras veces efectivamente se acostó muy temprano roncó lo mejor que supo y la pobre princesa engañada abrió la ventana diciendo pájaro azul color de primavera torna pájaro azul a quien te espera pero en vano le llamó toda la noche pues no apareció la malvada reina había mandado atar a los cipreses espadas cuchillos navajas de afeitar y puñales así que cuando fue volando a posarse en ellos estas armas mortíferas le cortaron las alas hasta que al fin con mil trabajos pudo volverse a su árbol malherido y dejando un largo rastro de sangre donde estabais bella princesa que no aliviabais al pájaro real pero hubiera muerto de pena si le hubiese visto en un estado tan deplorable persuadido de que era florina la que le había jugado tan mala pasada no se cuidaba de su vida y abrumado por tan funestas ideas resolvió dejarse morir a todo esto su amigo el encantador que vio llegar las ranas voladoras con el carro inquieto acerca de lo que podía haber sucedido al rey recorrió ocho veces toda la tierra buscándole sin haber podido encontrarle dando la novena vuelta acertó a pasar por el bosque en que se hallaba y según el plan que se había trazado tocó el cuerno un gran espacio de tiempo y después gritó con todas fuerzas cinco veces rey encantador rey encantador ¿dónde estáis? el rey que reconoció la voz de su mejor amigo le contestó acercaos a este árbol y contemplad al rey que tanto queréis nadando en su sangre sorprendido el encantador miraba por todas partes sin ver nada soy pájaro azul añadió el rey con una voz débil y lánguida con esta advertencia ya le encontró fácilmente el encantador en su nidito cualquiera se hubiera admirado más que él de la metamorfosis pero como conocía perfectamente todos los secretos del arte nigromántico con unas cuantas palabras detuvo la sangre que seguía corriendo cuando él llegó y con unas hierbas cogidas en el bosque y sobre las cuales dijo dos palabras del libro de los encantos le curó también como si en su vida hubiera estado herido el pájaro real desesperado rogó a su amigo le llevase a su casa y le encerrase en una jaula para liberarle de las uñas del gato y de cualquier otra arma mortífera pero le dijo al encantador permaneceréis aún por espacio de cinco años en un estado tan deplorable y tan inconveniente para vuestros negocios y vuestra dignidad porque tenéis enemigos que sostienen que habéis muerto queriendo invadir nuestro reino y me temo mucho que le perdáis antes de recobrar vuestra primera forma no podría replicó él irme a mi palacio y gobernar lo mismo que antes es muy difícil contestó su amigo porque muchos me obedecen que obedecen con gusto a un hombre no obedecerían a un papagayo y no faltaría quien respetándoos y temiéndoos como rey rodeado de fausto y pompa os desplumaría sin piedad al veros pajarito ah brillante estaría exclamó el rey y aunque nada significa para el mérito y la virtud no deja de tener su lado engañoso del cual no siempre puede uno defenderse pues bien seamos filósofos despreciemos lo que no podemos conseguir no me rindo tan pronto dijo el mágico todavía espero encontrar algún buen expediente para restituiros a vuestra primitiva forma florina la triste florina desesperada de no ver al rey pasaba los días y las noches a la ventana llamando siempre a su amante la presencia de la espía ya no era un obstáculo pues era tal su desesperación que había prescindido de toda clase de precauciones que ha sido de vos rey encantador exclamaba ella os han hecho sentir nuestros enemigos los efectos de su rabia os han sacrificado a sus iras ay acaso habéis dejado de existir estoy condenada a no volveros a ver o cansado de mis desgracias me habéis abandonado al rigor de mi mala estrella la princesa abatida enferma flaca y enteramente cambiada apenas podía tenerse en pie no era extraño pues estaba persuadida de que habían sucedido al rey todas las desgracias imaginables la reina y truchona triunfaban el placer de la venganza había excedido al sentimiento de la ofensa sin embargo el padre de florina que era muy viejo cayó enfermo y murió la fortuna de la malvada reina y de su hija cambió de aspecto consideradas como favoritas que habían abusado de su favor el pueblo amotinado se fue a palacio pidiendo a florina y reconociéndola por su soberana irritada la reina se presentó en su balcón amenazando a los amotinados en esto la sedición se hizo general derriban las puertas de su habitación la saquean y la matan a pedradas truchona que no corría menos riesgo que su madre logró escaparse y huir a casa de su madrina socio reunieronse enseguida los grandes del reino y subieron a la torre en que se hallaba la princesa muy mala como ignoraba la muerte de su padre y el suplicio de su enemiga al oír tanto ruido creyó que iban a buscarla para hacerla morir lo cual no la asustó pues odiaba la vida desde que había perdido al pájaro azul pero sus vasallos le participaron arrojándose a sus pies el cambio que se acababa de verificar en su fortuna enseguida la acogieron la llevaron a su palacio y la coronaron los auxilios que le prodigaron y el deseo que tenía de ir a buscar al pájaro azul contribuyeron a restablecerla pronto así que se sintió con fuerza nombró un consejo que en su ausencia gobernase el reino y reuniendo una gran cantidad de piedras preciosas partió una noche enteramente sola sin que nadie supiese dónde iba el hechicero que protegía al rey encantador no teniendo bastante poder para destruir lo que había hecho socio habiéndole ocurrido ir a buscarla y proponerle una transacción en virtud de la cual devolviese al rey su forma natural tomó las ranas y voló a casa de la hada que a la sazón estaba hablando con truchona de un encantador a una hada no va nada se conocían hacía 500 o 600 años en cuyo espacio habían estado unas veces bien y otras mal así que la recibió perfectamente ¿qué quieres mi compadre? dijo ella así se llaman todos entre sí ¿puedo hacer algo en su favor? sí comadre dijo el mágico podéis todo lo que yo deseo se trata de mi mejor amigo de un rey a quien habéis hecho desgraciado ah ah ya comprendo compadre exclamó socio lo siento mucho pero no esperéis gracia para él mientras no venga a casarse con mi ahijada aquí la tenéis tan bella y tan linda como podéis ver el encantador quedó mudo de sorpresa al ver a la fealdad de truchona no se resolvió sin embargo a irse sin hacer algo en favor de su protegido porque desde que se hallaba en la jaula había corrido mil peligros una vez se rompió el clavo de que estaba colgada la jaula se cayó y quedó bastante mal parada su majestad plumífera pues mi nino que se hallaba por casualidad allí cuando sucedió este accidente le dio una uñada en un ojo de lo que por poco queda tuerto otra vez se olvidaron darle agua y estuvo para tener pepita otra un bribonzuelo de un mono que se había escapado le agarró las plumas a través de los alambres de la jaula tratándole como hubiera tratado a un grajo o a un mirlo y lo peor de todo era que estaba expuesto a perder su reino porque sus herederos discurrían todos los días nuevas tretas para probar que había muerto al fin el mágico convino con su comadre socio en llevarse a truchona al palacio del rey encantador en el cual estaría unos meses durante los cuales se resolvería a casarse con ella y le devolvería su verdadera forma salvo el restituirla a la de pájaro si no quería casarse dio la hada vestidos de oro y plata a truchona y haciéndola montar a las ancas de un dragón detrás de ella se trasladaron al reino de encantador que acababa de llegar a él con su fiel amigo al mágico con tres golpes de varita se vio el mismo que había sido hermoso amable discreto y magnífico pero bien caro compraba el tiempo que le cercenaban de su penitencia pues la sola idea de casarse con truchona le hacía temblar el encantador le decía para convencerle las mejores razones que le ocurrían las cuales no hacían gran impresión en él y menos le preocupaba el gobierno de su país que el matrimonio con truchona cuya realización procuraba dilatar todo lo posible mientras tanto la reina florina disfrazada de paisana con los cabellos tendidos y despeinados para ocultar su rostro emprendió su viaje sola y a pie andaba todo lo deprisa que podía pero no sabiendo dónde dirigir sus pasos temía ir por un lado mientras su amable rey estaría por otro un día que se había parado a orillas de una fuente cuyas plateadas aguas saltaban sobre las piedras se le ocurrió lavarse los pies y al efecto se sentó sobre el césped recogió sus rubios cabellos con una cinta y metió sus pies en el arroyo de modo que se parecía a diana bañándose después de cazar acertó a pasar por aquel sitio una viejecilla encorvada y apoyada en un palo la cual se detuvo diciéndole qué hacéis aquí hija mía tan sola mi buena madre no estoy tan sola como os parece pues me acompañan las penas las inquietudes y los disgustos contestó bañada en lágrimas la reina cómo tan joven y lloráis dijo la buena mujer hea hija mía no os aflijáis decidme francamente la causa de vuestro dolor y yo procuraré aliviaros la reina le contó todas sus penas la conducta observada por soucio y le dijo que buscaba al pájaro azul la viejecilla se endereza cambia repentinamente de rostro se presenta hermosa joven magníficamente vestida y mirando a la reina con una sonrisa de benevolencia le dice incomparable florina el rey que buscáis ha dejado de ser pájaro mi hermana soucio le ha devuelto su primitiva forma y está en su palacio no os aflijáis pues llegaréis allá y conseguiréis vuestro objeto aquí tenéis cuatro huevos que cascaréis cuando os halléis apurada encontrando en ellos el socorro a vuestra necesidad del momento y dichos estas palabras desapareció muy consolada florina con lo que acababa de oír metió los huevos en su saco y dirigió sus pasos al reino de encantador después de haber andado ocho días con sus noches sin parar llegó al pie de una montaña extraordinariamente alta toda de marfil y tan pendiente que no se podía poner los pies en ella sin caerse hizo mil tentativas pero todas inútiles pues siempre se resbalaba cansada y desesperada al encontrarse con este obstáculo insuperable se tendió al pie de la montaña decidida a dejarse morir allí cuando se acordó de los huevos que le había dado la hada y tomando uno dijo veamos si se ha burlado de mí prometiéndome el socorro de mis necesidades así que le rompió se encontró con grapas de oro con las cuales sujetas a sus pies y sus manos subió la montaña sin dificultad porque las grapas penetrando en el marfil le impedían resbalar cuando estuvo arriba se encontró con nuevos inconvenientes para bajar pues todo el valle estaba convertido en un espejo de hielo alrededor había 60.000 mujeres que se estaban mirando muy contentas y digo 60.000 porque el espejo tenía más de dos leguas de ancho y seis de largo cada una se veía tal como deseaba ser la roja parecía rubia la morena tenía los cabellos negros la vieja creía ser joven la joven no envejecía nunca en fin todos los defectos estaban tan bien disimulados que venían a mirarse en él de las cuatro partes del mundo era cosa de morirse de risa al ver los gestos y las monadas que hacían la mayor parte de estas coquetas también el espejo agradaba a los hombres pues a los unos les reflejaba sus hermosos cabellos a los otros más altos mejor formados con el aire más marcial y más guapos las mujeres de quienes ellos se burlaban no se burlaban menos de ellos de modo que llamaban a esta montaña con distintos nombres como nadie había llegado nunca a su cima al ver las mujeres a florina lanzaron gritos de desesperación ¿dónde va a esa aturdida? decían sin duda va a tener la ocurrencia de andar por encima de nuestro espejo al primer paso que dé le va a hacer pedazos y diciendo estas y otras cosas metían un ruido espantoso no sabiendo cómo componerse la reina porque veía un gran peligro en bajar por allí rompió otro huevo del cual salieron dos pichones y un carrito que se hizo suficientemente grande para colocarse en él con comodidad y enseguida los pichones bajaron suavemente con la reina sin sucederles ningún contratiempo amiguitos míos les dijo si quisieseis llevarme a la corte del rey encantador os lo agradecería infinito los pichones muy políticos muy atentos y muy obedientes no pararon de día ni de noche hasta llegar a las puertas de la ciudad florina sapeó y les dio a cada uno un tierno beso más apreciable para ellos que una corona cómo le latía el corazón al entrar tignose el rostro para que no la conocieran y preguntó a los transeúntes dónde podría ver al rey a lo cual le contestaban ver al rey y qué le queréis señora fregona ve ve a lavarte tus ojos son indignos de ver a semejante monarca nada contestó la reina alejóse y volvió a preguntar a los que encontraba dónde se colocaría para ver al rey mañana le dijeron debe venir al templo porque al fin consienten en casarse con truchona cielos qué noticias truchona la indigna truchona estaba para casarse con el rey al oír florina creyó morir no tuvo fuerzas para hablar ni para andar y sentándose en una piedra cubierta bajo sus cabellos y su sombrero de paja decía infortunada de mí vengo aquí a contribuir al triunfo de mi rival y a presenciar su satisfacción es decir que por ella dejó de verme el pájaro azul por ese monstruo cometía la más cruel de las infidelidades mientras que abrumada de dolor no pensaba más que en él como cuando se está muy afligido no se suele tener apetito la reina se alojó en una cabaña y se acostó sin cenar levantándose al amanecer y se fue al templo en el cual no consiguió entrar sino después de sufrir mil soliones los guardias y los soldados vio el trono del rey y el de truchona que consideraban ya como la reina qué dolor para una persona tan tierna y tan delicada como florina acercóse al trono de su rival y esperó de pie apoyada contra un pilar de mármol el rey llegó primero más hermoso y más amable que nunca enseguida se presentó truchona magníficamente vestida pero tan fea que daba miedo verla miró a la reina frunciendo las cejas y le dijo quién eres tú para atreverte a acercar a mi excelente figura yo me llamo mamá puerca respondió ella y vengo de muy lejos para venderos preciosidades y metiendo la mano en su saco presentó los brazaletes que le había dado el rey encantador oh oh dijo truchona son unas cosas de cristal muy lindas quieres cinco sueldos por ellas enseñarse la señora a los inteligentes dijo la reina y después nos ajustaremos truchona que amaba al rey con más ternura de la que si hubiese creído capaz a semejante bicho muy contenta de hallar una ocasión de hablarle se adelanta hasta su trono y enseñándole los brazaletes le rogó le diese su parecer acerca de su valor al ver aquellos brazaletes se acordó de los que había dado a florina palideció suspiró y estuvo mucho tiempo sin contestar hasta que temiendo que se apercibiesen de lo que pasaba en su interior hizo un esfuerzo sobre sí mismo y dijo estos brazaletes a mi entender valen tanto como mi reino yo creía que no había más que unos en el mundo pero ya veo que hay otros iguales volvió se truchona a su trono en el cual parecía una ostra dentro de su concha y preguntó a la reina cuánto quería sin regatear por los brazaletes con dificultad podríais pagármelo señora dijo ella así voy a proponeros un trato si consentís en dejarme dormir una noche en el gabinete de los ecos que está en el palacio del rey os daré los brazaletes desde luego acepto mamá puerca dijo truchona riéndose como una perdida el rey no preguntó de dónde procedían los brazaletes menos por indiferencia hacia lo que se les presentaba que por la repugnancia invencible que sentía hacia truchona debemos decir que mientras el rey era pájaro azul había contado a la princesa que bajo su habitación había un gabinete llamado de los ecos construido con tal artificio que todo lo que se decía en él por muy bajo que fuese lo oía el rey cuando estaba acostado en su cámara y como florina quería echarle en cara su infidelidad no se le había ocurrido medio mejor para hacerlo que éste apenas la llevaron al gabinete por orden de truchona empezó sus quejas y sus lamentos la desgracia de que yo quería dudar no es sino muy cierta decía ella cruel pájaro azul me has olvidado y amas a mi indigna rival los brazaletes que recibí de tu mano desleal no han podido despertar tus recuerdos hacia mí los ayudas de cámara que habían estado oyendo toda la noche gemir y suspirar se lo dijeron a truchona quien le preguntó qué bataola era la que había metido la reina le dijo que cuando dormía solía soñar alto en cuanto al rey por una extraña fatalidad no la había oído pues no pudiendo dormir desde que había amado a florina así que se metía en la cama para poder descansar algo tomaba opio la reina pasó parte de la noche en una cruel inquietud si me ha oído decía ella puede darse mayor indiferencia y si no me ha oído qué haré para que me oiga y no teniendo ninguna rareza extraordinaria pues aunque las piedras preciosas son siempre bellas necesitaba una cosa que llamase la atención de truchona recurrió a sus huevos cascó uno y enseguida salió de él una carrocita de acero bruñido guarnecido de oro tirada por seis ratones verdes conducidos por un ratón color de rosa el postillón que también pertenecía a la familia ratonil era pardo rojizo dentro de la carroza había cuatro figuritas de movimiento dos vivarachas y habladoras que hasta se ven en las ferias de san germán y san lorenzo hacían cosas sorprendentes en particular dos gitanillas que para bailar la zarabanda y el paspie se pintaban solas muy contenta la reina con esta nueva obra maestra del arte nigromántico no dijo una palabra esperó hasta la tarde que era la hora en que salía a pasear truchona y se colocó en una calle de árboles haciendo galopar sus ratones que arrastraban la carroza los ratoncillos y las figuritas de movimiento esta curiosidad sorprendió tanto a truchona que exclamó dos o tres veces mamá puerca mamá puerca quieres cinco sueltos por tu carroza y su tiro ratonífero preguntada a los letrados y a los doctores de este reino dijo florina lo que puede valer semejante maravilla y me contentaré con la atasación del más sabio truchona que era déspota en todo le replicó sin importunarme por más tiempo con tu sucia persona dime el último precio dormir otra vez en el gabinete de los secos dijo ella es lo único que quiero está bien por lo tanto replicó truchona con ciento y volviéndose a sus damas vaya una criatura sucia que tan poco partido saca de sus mercancías llegó la noche y florina dijo todo lo que le ocurrió de más tierno pero tan inútilmente como la primera vez porque el rey no dejaba ninguna noche de tomar opio con mucha impaciencia esperaba el día para ver qué efecto habían producido sus palabras pero hay sucedió ni más ni menos que la vez anterior no teniendo ya más que un huevo en su saco le rompió y de él salió un pastel de seis pájaros cocidos y perfectamente condimentado y que sin embargo cantaban admirablemente decían la buena aventura y sabían más medicina que esculapio encantada la reina al ver una cosa tan admirable se fue a colocar con su pastel parlante en la antecámara de truchona esperando que pasase se le acercó uno de los ayudas de cámara del rey y le dijo mamá puerca sabéis que si el rey no tomase opio para dormir no le dejaríais pegar los ojos porque la verdad es que charláis por la noche de una manera sorprendente florina comprendió por qué no había sido oída y metiendo la mano en su saco le dijo estoy tan segura de no turbar el sueño del rey que si queréis no darle opio esta noche en el caso de que yo duerma en el mismo gabinete todas estas perlas y todos estos diamantes son para vos el ayudante de cámara consintió y le dio su palabra de hacerlo así de allí a poco llegó truchona y viendo la reina que fingió querer comerse su pastel le dijo ¿qué haces ahí mamá puerca? señora contestó florina estoy comiendo astrólogos músicos y médicos y al mismo tiempo se ponen a cantar como sirenas después exclaman dad la moneda blanca y os diremos vuestra buena aventura un ganso que dominaba dijo más alto que los demás can 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 yo soy médico curo todos los males y todas las locuras excepto la de amor truchona más sorprendida de tantas maravillas que lo había estado en su vida dijo vaya un pastel extraordinario quiero poseerle ea ea mamá puerca cuánto quieres por él el precio de costumbre contestó ella dormí en el gabinete de los secos consiento dijo truchona y además toma porque estaba de buen humor aquí tienes una pistola florina más contenta que nunca porque esperaba que el rey la oyese se retiró dándola las gracias así que anocheció se hizo conducir al gabinete y cuando conoció que todo el mundo estaría ya dormido empezó sus quejas como las otras veces a cuántos peligros me he expuesto decía por buscarte mientras tú huyes de mí qué te he hecho cruel para olvidar así tus juramentos acuérdate de tu metamorfosis de mis finezas y de nuestras conversaciones el rey que no dormía aquella noche oía tan distintamente la voz de florina y todas sus palabras que no podía comprender de dónde venían pero su corazón que rebosaba de ternura le recordó de tal modo la idea de su incomparable princesa que empezó a sentir su separación con el mismo dolor que cuando los cuchillos le habían herido en el ciprés así es que se puso a hablar como había hecho la reina ah princesa es posible que me hayáis sacrificado a nuestros enemigos florina que oyó lo que decía le respondió que si quería hablar un rato con mamá puerca sabría una porción de misterios que no había podido penetrar hasta entonces a estas palabras el rey impaciente llamó a uno de sus ayudas de cámara y le preguntó si podría encontrar a mamá puerca y llevársela a lo cual contestó el ayuda de cámara que nada más fácil puesto que dormía en el gabinete de los ecos el rey no sabía qué pensar cómo creer que tan gran reina como florina estuviese disfrazada de puerca y cómo creer que mamá puerca tuviese la voz de la reina y supiese secretos tan íntimos a no ser ella misma en esta incertidumbre se levantó y vistiéndose precipitadamente bajó por una escalera secreta al gabinete de los ecos encontró a la reina con vestido de tafetán blanco que llevaba bajo sus andrajos sus hermosos cabellos cubrían sus espaldas estaba echada sobre una otomana y una lámpara algo distante lanzaba una luz incierta al reconocerla el rey se arrojó a sus pies la reina no se quedó menos turbada que él se le oprimió el corazón y apenas podía respirar miraba al rey de hito en hito sin decirle una palabra y cuando tuvo fuerza suficiente para hablarle no la tuvo para hacerle ningún reproche el placer de volverle a ver le hizo olvidar por algún tiempo los motivos de quejas que creía tener contra él al fin se explicaron se justificaron mutuamente y ya lo único que los inquietaba era la hada socio pero en ese momento el encantador amigo del rey llegó con una hada famosa que era precisamente la que dio los cuatro huevos a florina después de los cumplimientos de ordenanza el encantador y la hada les dijeron que habían unido su poder en favor del rey y de la reina era impotente la mala voluntad de socio contra ellos y así que podían casarse sin dilación fácil es figurarse la alegría de los dos jóvenes amantes así que amaneció se divulgó por todo el palacio y todo el mundo estaba muy contento al ver a florina estas noticias llegaron a oídos de truchona que corrió a la habitación del rey pero cuál fue su sorpresa al encontrar allí a su bella rival quiso llenarla de injurias más presentándose el encantador y la hada antes de que abriera la boca la transformaron en marrana para que le quedase parte de su genio gruñón huyó gruñendo hasta el corral donde la burla que le hicieron acabó de desesperarla libres el rey encantador y la reina florina de tan odiosa persona ya no pensaron más que en las fiestas de sus bodas en ellas la elegancia compitió con la magnificencia y fácil es calcular su felicidad por las desgracias que habían sufrido moralidad sólo se juntan bien los corazones con lazo de pasiones vínculo de caprichos e intereses sólo produce males y reveses y así finaliza otro cuento más de madame de holnois tenemos este cuento que bueno nada tenemos a una heroína una princesa que hace todo lo posible por lograr estar con su amada es envidiada por su belleza por su inteligencia pero a pesar de todo sale victoriosa como en todo cuento de hadas ¿no? como en todo buen cuento de hadas este es el anteúltimo cuento de madame de holnois así que espero que lo hayan disfrutado y mañana los voy a estar esperando con el último así que no se olviden de estar presentes acá a las 4 horas muchísimas gracias no se olviden tampoco de suscribirse de dejar like si les gustan las historias y comentar qué les parecen muchas gracias y los espero mañana que les parecen